¡Hola a todos! Bienvenidos a una nueva Speedbill en Planet Zoo y hoy os traigo una sorpresa porque realmente me lo habéis pedido bastante, entonces yo pienso que esto es como una sorpresa para vosotros, aunque realmente puede que nos haga ilusión, no sé. La cosa es que me habéis pedido que hiciese un zoo nuevo con todas las Speedbills que vaya haciendo, ¿vale? Entonces me he tirado al abismo, como se suele decir, y me he vuelto loca, o sea, he puesto montañas y todo porque quería que este zoo fuese maravilloso, perfecto, precioso, todo. Así que, pues, quiero hacer un nuevo zoo con todas las Speedbills y quizá en algún directo pues os lo enseñe más en profundidad y tal, pero realmente lo que vamos a hacer es construir un zoo, ¿vale? Entonces, a mí se me ha ocurrido que va a ser, pues eso, como ya os digo, maravilloso y va a ser un poco complicado, ¿vale? Para que no sea el típico zoo plano, súper recto, súper zoo de ciudad que los animales están ahí con toda la contaminación de los coches. Así que este zoo va a ser un poco más un zoo en la naturaleza, ¿vale? Va a ser, pues, un zoo natural. Tampoco es que tenga esto mucha complicación. Entonces, bueno, en este Speedbill os quiero enseñar, pues, todo, cómo he ido construyendo lo que son la edición de terreno y tal. También os quiero enseñar cómo he puesto la zona de los trabajadores, ¿vale? Porque también lo vais a ver. Y, pues, también la Speedbill de lo que es el hábitat de los osos negros de Taiwán, ¿vale? Entonces, pues, es una Speedbill que va a estar bastante complicita. Como siempre ya sabéis que os digo, que si queréis ver algo más en profundidad o tal, que paréis el vídeo o lo pongáis más lento o tal, ¿vale? Si queréis copiarlo también. Bien, en teoría, no sé, creo que voy a ir subiendo las Speedbills de los hábitats, como hago siempre, los voy a subir a Steam. Pero cuando acabemos el zoo, voy a subir la partida a lo que es, pues, Steam para que lo podáis descargar y tal, ¿vale? No sé yo si vamos a conseguir que este zoo vaya a funcionar económicamente, ¿vale? Porque ya os digo que no va a faltar ningún detalle, va a estar a todo lujo de detalles, de hecho. Y no voy a escatimar en nada, no voy a mirar ni el zoo del dinero, o sea, no voy a mirar ni el dinero, no voy a mirar cómo están los visitantes. Solamente voy a mirar que, pues eso, que los animales estén bien, que los hábitats estén bien. Y, pues bueno, con lo que ya sé que he ido jugando, pues voy a intentar hacerlo bien. Pero realmente no es algo en lo que me vaya a parar demasiado, ¿vale? O sea, que si no sale bien por lo que sea, pues ya está. Pero el zoo va a quedar muy bonito. Y como lo vamos a hacer en el modo creativo, pues eso digo, que no tenemos que preocuparnos demasiado. Esta zona, como veis, tuve un montón de problemas. Es la zona de los empleados. Y tuve muchísimos problemas porque no conseguía que las instalaciones sacaran el camino automático que sacan. Y si lo ponía yo tampoco salía. Entonces, una locura. Lo tuve que hacer tres veces hasta que por fin salió bien. Porque también quería que las instalaciones fuesen de las grandes, de las que pones una y ya te quitas de problemas en bastante tiempo. Entonces, pues como veis, pues al final lo hice tres veces. Y nada, el estilo que le he querido dar es así, un poco como de mercado de la India. O sea, realmente, no sé cómo son los mercados de la India. Pero bueno, es lo que yo me imagino cómo sería por lo que yo he visto en Indiana Jones. Ya ves mis referencias. Pero bueno, no os preocupéis. Simplemente quería utilizar este estilo de diseño porque no había utilizado este estilo todavía. Y me hacía ilusión. Así que nada. Vais a ver que he intentado también que la parte de abajo es como la funcional donde están todas las instalaciones. Y arriba he querido simular como si hubiese casas o comercios. No sé. Realmente no he decorado la parte de dentro de los edificios de arriba porque digo, ¿para qué, no? Si ya en algún momento, en algún directo, lo que sea, nos aburrimos, pues ya lo hacemos ahí, lo vemos todos. Hablamos un poco y lo vamos haciendo pues eso, mientras vamos hablando y nos vamos divirtiendo todos. Porque que me pongáis esto a hacerlo en mi casa sola me aburro. Entonces, si queréis, los pequeños detalles lo podemos ir haciendo en directos. Así pues todos aportamos cosas, ideas y nos divertimos todos. Entonces, bueno. La verdad es que con esta parte del zoo me tiré bastante rato, ¿vale? Porque no tenía ni idea cómo lo quería hacer. Los tejados de este estilo no me gustaban nada. De hecho, me parecía que no encajaba nada porque era como muy rojo. Y yo, con las paredes estas, es que, no sé, no me pegaba nada. Así que, sí que hay cosas que no las cogí de ese estilo. Y lo hice más o menos como yo quería que quedase, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. A ver, ¿qué más? Aquí como veis estoy poniendo columnas que son bastante bonas. Y la verdad es que me gustaron bastante. He utilizado bastante también, madre mía, como digo bastante. Lo que es la edición dándole a la X, que se rotan las cosas y tienes acceso rápido a la movilidad del objeto. Y también he utilizado bastante lo que es la forma, la opción de copiar y clonar las cosas. Eso os lo aconsejo muchísimo cuando hagáis este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, cuando hacéis una columna que consta de dos columnas, por ejemplo, es muy útil. Porque no tienes que hacer dos, o sea, haces una y ya te vale para todo lo demás. Entonces, no sé, a mí es que me parece muy útil. Como veis también he intentado decorar zonas que a lo mejor en mi zoo personal o en el zoo que tenemos en la serie no me pondría a decorar. Pero pues este, como sí que me quiero tirar mi tiempo y tal, pues sí me he puesto a decorar. Pues como son poniendo los sacos, poniendo las tinajas y todo eso. Entonces, pues eso. Aquí como veis estoy buscando la moldura para la ventana que me gustase más porque es que era como una muy amarilla, la otra muy marrón. Y bueno, pues no sé, no me entraba, no me quedaba bien. Al principio quería poner solamente las de madera. Y dije, mira, me he agobiado, voy a seguir este zoo otro día. Y nada, como han operado mi perro y todo eso, pues la verdad es que he estado bastantes días sin tocar esto. Y justo esta mañana que he dicho, mira, ahora Percy está durmiendo, voy a ponerme. Y pues me he puesto y lo he terminado. He estado como una hora y en total he tardado en hacer el zoo una hora cuarenta y seis minutos. Los segundos no lo sé, pero eso es lo que he tardado según los archivos de vídeo que tengo. Y nada, pues eso, no sé, mero dato informativo sin ningún tipo de importancia. Así que pues eso, no sé qué os estaba diciendo, pero bueno, da igual. Aquí como veis he puesto una especie de tejado que no termina de ser un tejado, sino que tiene unas vigas así como de madera. Pues no sé, yo esto lo he visto en algunos mercados y tal. Y me parecía que quedaba bastante bien. Así que pues lo he puesto. Y como veis, ahora mismo las ventanas de arriba no están decoradas, pero las voy a decorar con unas puertas. Que sí, he puesto unas puertas en las ventanas porque como realmente no son tan útiles, o sea, solamente me da decoración. Pues queda bastante guay hecho, lo vais a ver ya. Es una puerta que he puesto de lado y queda guay, ahora lo veréis. Pues aquí al final me decidí a poner la moldura esta amarilla porque esto como ha sido ya otro día, pues tenía la mente diferente, no me importaba, no me molestaba tanto. Y los golpecitos que estáis escuchando de fondo es que son el radiador, que no sé qué le pasa, que hace golpecitos y me pone los nervios. En fin, aquí también me atreví con unos toldos verdes que los vi y dije, no sé cómo va a quedar esto, pero bueno. Y al final pues los puse. Aquí estuve probando otras cosas que al final no me convenció, no me gustó y al final lo quito. Y aquí pongo, como vais a ver ahora, otro toldo verde y otras de las molduras amarillas, ¿vale? No sé, al principio es que ya os digo que no me gustó, pero bueno, luego no me pareció tan mal. Aquí puse una de las puertas estas grandes de madera, que es que me flipan muchísimo estas puertas, son creo que mis favoritas de todas las que trajo el juego. Y esto es lo que os digo de que utilicé una puerta para ponerlas en las ventanas, ¿vale? Yo me imaginé que eran unas ventanas así, pues de estas que van como cerradas con persianas de estas de madera. Y bueno, pues ya está, así es lo que yo pensé. Y bueno, aquí estoy decorando un poco lo que es esta zona de aquí, para que no fuese tan sosa, ya que no hemos currado tanto lo que es el edificio. Y pues pensé, pues eso, en lo de un mercado con frutas, sacos, carretas y tal. Y nada, la verdad es que intenté dejar muchísimo espacio para que los empleados pudiesen acceder bien a todos los sitios. Que luego realmente los objetos no les molestan para nada, porque como que no existen para ellos, ¿vale? Pero bueno, ya me quedaba más a gusto sabiendo que no impedía demasiado el movimiento de ellos y también que no agobiase a la vista. Entonces, como veis, he puesto un par de cosillas, no he puesto demasiadas. Sí que he puesto, pues como veis aquí, unas alfombras de estas de pared y unas luces y poco más, ¿vale? O sea, no tiene mucho más, porque ya os digo que no quería que quedase demasiado recargado. Aquí he terminado de decorar con las molduras estas de madera y ya está. O sea, es que ya está. Esta zona ya estaría. Así que, bueno, pues ahora voy a decorar un poco con plantitas y tal. Y con árboles para que esto quede, porque, a ver, ya os he dicho que quiero que quede, aunque eso me he basado en un mercado así como indio, pero quiero que quede todo como la naturaleza, ¿vale? Entonces, pues bueno, he puesto árboles, he puesto plantitas y tal. Aquí lo que he hecho ha sido, como habéis visto al principio, el camino solamente, el camino de los empleados iba solamente al hábitat. Entonces, pues lo he unido al camino de los visitantes y he metido empleados y todo eso que se hace normalmente cuando empezamos un zoo. Así que, bueno, aquí ya tenemos a los osos dentro del hábitat, ¿vale? Y me pedían un poco más de césped de corto y pues se lo he puesto, básicamente, y ya. La verdad es que no tenían como demasiadas exigencias con el terreno o que me había currado demasiado lo que había sabiendo cómo eran los otros osos. No sé, la verdad. Y bueno, aquí como veis estoy haciendo otro camino más para que tengan otra vista los visitantes. Como veis, este zoo lo estoy enfocando más a que los caminos se adapten al terreno y no al terreno los caminos. Así, coge un poco más la sensación de que realmente estamos como en la naturaleza y somos nosotros los que nos amoldamos a lo que ya hay. Entonces, pues eso. Quería respetar al máximo la edición del terreno que había hecho principalmente porque quería que fuese así con un río, que el río continuase. O sea, no sé, quería, pues ya os digo, coger una zona, delimitarla para los hábitats, pero que realmente tengamos la sensación de esa de que estamos en la naturaleza. Entonces, bueno. Aquí, como veis, les estoy haciendo unas cagueritas a los osos que creo que no van a usar. La verdad es que no lo tengo muy claro porque no he jugado con el zoo como tal. Pero bueno, esta es donde estaría la zona para dormir, ¿vale? Que, aunque ahora veáis que la sensación de madera al final la acabo recubriendo toda de piedra. Ya sabéis que me encanta hacer las zonas estas de los refugios. Me encanta hacerlo de cosas naturales como la madera o la piedra porque siento que es una forma de que los animales se sientan más en su sitio natural, ¿no? Porque yo sé que he visto que hay gente que lo hace como con paredes de ladrillo o cristales o tal, pero siento como que el animal no me encaja en esa zona, ¿sabes? Entonces me siento muy incómoda cuando lo hago así y yo prefiero hacerlo con piedras, cosas naturales, porque ya os digo que, no sé, me desencaja muchísimo ver a los animales entre cuatro paredes hechas tan artificialmente. Entonces, bueno, como veis estoy intentando que quede bastante bien recubierto todo, ¿vale? Pongo aquí unas piedrecitas y tal, aunque sí que es verdad que hay algunas zonas donde les he dejado sin piedras para que les entrase un poco la luz. Y aquí, pues ya estoy empezando a poner los árboles. Ya sabéis que esta es una de mis partes favoritas, ¿vale? El oso de Taiwán, pues como ya sabéis, es de Taiwán, así que utiliza cosas de Asia, de un bioma tropical y templado. Y la verdad es que poniendo esas etiquetas en el buscador o en las categorías, pues es muy fácil, es muy fácil decorarlo todo con plantas. Entonces, como sabéis, tenemos que estar pendientes de los medidores, de bienestar, de lo que es el hábitat. Y pues ya podemos poner todo lo que necesitemos siempre y cuando estén dentro de esas etiquetas y los animales estén a gusto. Así que nada, chicos, ya está acabando el vídeo, no me quiero meter hablando en la cinemática. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que apoyéis mucho el nuevo zoo que vamos a montar. Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis, como siempre, os digo que me dejéis el like porque es una forma de apoyar. Que sobre todo me dejéis comentarios porque me encanta interactuar con vosotros directamente. Y nada, podéis seguirme en redes sociales, que no lo digo nunca, pero es que es verdad que luego os enteráis mejor de todo por ahí. Por ejemplo, esta semana no puedo subir vídeos casi porque me acaban de operar a Percy. Y estoy súper atenta a él porque es que necesita muchos, muchos mimos. O sea, de verdad, es un perro muy mimoso. Así que nada, si no queréis perderos nada, tenéis ahí por ahí mi Twitter para que me sigáis. Y básicamente en la red social que utilizo. Así que nada, ya sí. Espero que os haya gustado mucho. Yo me callo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.